El diputado araucano Juan Cuenza hizo un llamado a las autoridades para que saquen más personal a patrullar a las calles de la ciudad y dar con la captura de los delincuentes. Se necesita reforzar los cuadrantes de la policía. En el departamento de Arauca los ladrones no dan tregua. En el municipio capital se han incrementado los hurtos de motocicletas por parte de los delincuentes. La comunidad se debe unir para poderlos aprender. Sí, totalmente. Es bastante preocupante los índices de inseguridad que tenemos en el departamento de Arauca, especialmente en la capital. He propuesto a la asamblea departamental citar a un debate a los secretarios de gobierno y a los comandantes de la fuerza pública a ver de qué forma es que se está combatiendo la delincuencia, los grupos armados y todo, porque es que no hemos resultado. Hasta ayer efectivamente la Sijín hizo un allanamiento, capturaron a tres personas, recuperaron una moto y dos motos que estaban siendo utilizadas para robar estos otros vehículos y es muy preocupante porque es que cada día la gente se siente más insegura. Hoy las mujeres Carlos están secuestradas en sus hogares porque les da miedo salir de día y de noche, porque ya las están robando a toda hora. Les roban los bolsos, las tumban de las motos. Al delincuente no le importa si la mujer está embarazada, si va con los hijos, va él directamente a la presa. Entonces, el llamado que le he hecho yo a la comunidad es que efectivamente pongamos las denuncias y que cuando alguien esté siendo objeto de un atraco, de un robo, que acompañemos a la gente, que empecemos a defender a la gente. Porque es que aquí la gente no siente el dolor de los demás y eso es lo que nos está perjudicando. Si nosotros vemos que alguien roba a una persona, persigamos al delincuente, capturemos como ciudadanos, porque es que los ciudadanos también tenemos la potestad jurídica de capturar al delincuente y entregárselo a las autoridades, porque no podemos seguir permitiendo que Arauca, un municipio tan pequeño, se nos convierta en la guarida de los ladrones y de los delincuentes. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, dijo que la seguridad se debe fortalecer más en las calles de la ciudad capital. Sí, totalmente. El ministro anunció la llegada de unos cuadrantes. Estamos esperando que cumplan. Voy a volver a oficiar al ministro de Defensa. Tengo información de que ya han venido cumpliendo unos compromisos como la puesta de un puesto de control en el ingreso de Arauca por parte del Ejército Nacional y pues vamos a trabajar en pro de eso. A los delincuentes debemos de exponerlos públicamente. A algunas personas les molesta, yo sé, entiendo, ayer expuse, antier expuse a unos jóvenes y me llovieron críticas, me van a llover denuncias, los familiares llamaron bravos, pero es la única forma que tiene la ciudadanía de conocer quiénes son los delincuentes y de qué forma vienen operando, porque es que son muchos hurtos, no es uno, no son dos, no son tres al día, son muchos hurtos a cualquier hora del día. Ya no están respetando ni siquiera el día porque los venían cometiendo en la noche y ya no. ¿Qué refleja esto? La falta de autoridad y de gobernabilidad en el departamento de Arauca, en el municipio de Arauca. Para el líder político, las fuerzas militares y policiales se deben volcar más a las calles para cerrarle el paso a los delincuentes. Aquí debemos de volcar la fuerza pública a la calle. Aquí es que un municipio se siente inseguro solamente que lleguen y vean las calles cerradas con un poco de vallas. Eso refleja inseguridad, eso refleja miedo y temor de las autoridades. Por eso yo le he hecho un llamado respetuoso al comandante del ejército y es el único que me ha escuchado. Pusieron las vallas al ingreso del ejército, pero no están cerrando en horas de la noche. La gente puede circular libremente y eso es lo que necesitamos, que ellos presten su seguridad, se protejan, pero que también protejan a los araucanos y que no sintamos los araucanos que la fuerza pública se está resguardando por temor a la delincuencia y a los grupos al margen de la ley, porque eso sí sería lo último que nos puede pasar a los araucanos. Por las denuncias de la comunidad se han podido evitar el hurto de varias motocicletas en esta región del país.